¿Y qué te parece? Sigue dolorido. Pero Luis, como se hace llamar este ciudadano chino de 31 años, todavía tiene fuerzas para bromear. Bueno, yo jodido pero contento. Bueno, ya va a correr bien. Ya va a mejorar. Yo creo que está bien. Tiene puñaladas en los brazos, las manos, el pecho y el abdomen. Son las consecuencias de haberse enfrentado a un maltratador armado con un cuchillo que quería matar a una amiga suya. Ocurrió el martes pasado en el bar que regenta en Valencia. Un cuchillo así grande. Por pensar coger y me da cuchillo. Todo el lado, todo el lado. Su valentía le salvó la vida a la chica. Pobrecita, como chacha, bueno, ella tiene suerte también. Dice que volvería a hacer lo mismo y que no se siente un héroe. Yo no, yo soy una persona normal. Luis está casado y es padre de una niña de 5 años que no para de preguntar por él. Asegura que no quiere ser famoso, solo salir del hospital cuanto antes para reunirse con su familia.